Autoridades municipales se reunieron nuevamente con el fin de avanzar en el tema del paro en el corregimiento El Centro. Según lo expresó el alcalde de la ciudad, Ecopetrol tiene ahora la última palabra para definir qué acuerdos van a asumir con los trabajadores. Lo que queremos es que se siente, que hay un espacio de diálogo. Entonces creemos que vamos por buen camino, hay algunas diferencias, hay unos puntos de no encuentro, pero yo creo que esto es siempre usual en todo tipo de negociación. Ecopetrol pueda seguir con su libre desenvolvimiento de su actividad petrolera y lo mismo que la comunidad también se sienta contenta. Aquí lo que estamos jugando es a un gana-gana, que haya respeto, cordura y que se respeten las instalaciones también petroleras, pero también que se respeten las posiciones de todo el mundo. El presidente del consejo es optimista frente a la situación. Hemos estado allí haciendo un acompañamiento, sirviendo de garante de un proceso, facilitando cosas para lograr un punto de encuentro entre las partes en conflicto al día de hoy. Bueno, hay dos partes allí, cada uno defendiendo sus posiciones. Nosotros hemos estado tratando de facilitar cosas, de que cada uno defina condiciones mínimas para poderse sentar. Hemos logrado avanzar toda vez que ellas o juntas y la uso, pues expresaron algunos puntos muy puntuales para que pueda llegar Ecopetrol a aceptar y sentarse a una mesa y puedan levantar el paro. Según autoridades eclesiásticas, este es aún un proceso en el que las partes expresan sus inquietudes. Hay un aspecto muy importante, que las partes comienzan a tener muy en claro lo que cada una lleva como punto de partida. La uso y las o juntas envían una propuesta esperando la respuesta de Ecopetrol. Se espera ahora Ecopetrol evalúe el pliego de peticiones y establezca cuáles serán los acuerdos.